¿Quieres ser el único o de las muy pocas personas en conocer dónde se encuentra la ubicación de la grúa? Pues bueno, hoy te voy a enseñar su ubicación exacta, además te voy a enseñar un bono, así que vamos a ello Bueno chavales, ya hemos llegado a la ubicación, como podréis encontrar aquí estará la grúa Tiene ahí su toque, sí Ahora os voy a mostrar la ubicación, normalmente aparece aquí, si no aparece recarguéis chum y ya está Pero vamos, yo la única vez que lo he probado me ha funcionado Bueno, os voy a decir el bonus extra, si le dais justamente al L3 tiene una sirena Mira, mira, bueno ahora sí que sí, ahora os voy a enseñar la ubicación Hasta que no le deis like no es así con el vídeo, dais like, guarro Está justamente aquí, para que os orientéis, aquí está lo del armamentista y que si seguís para adelante en vez de tirar arriba, tirar para abajo Que está al lado un río, que al lado hay un puente, pues va a ir por aquí y aquí, justamente aquí Creo que hay otro tutorial nuevo, hasta la próxima, adiós